Hola, mi nombre es Susanne Jiménez, soy la coordinadora de nutrición del equipo de International Medical Corps aquí en Puerto Rico. Estamos aquí en el barrio Pesuela en Lares llevando a cabo nuestra segunda actividad presencial del programa de nutrición. En el día de hoy estamos llevando a cabo lo que es nuestro taller de agricultura. Nosotros tenemos aquí familias que están viniendo con sus niños para que sean partícipes de lo que es sembrar su propio huerto. Y la idea de esto es que los niños aprendan de dónde vienen sus alimentos, especialmente los vegetales, y puedan ser parte de esa siembra y del crecimiento de ese producto para que a la larga sean adultos más saludables. Así es que estamos muy muy emocionadas de estar aquí en el día de hoy. El fin de todo esto es que todos logremos tener una seguridad alimentaria. El impacto. Por ejemplo, en el aspecto nutricional, el impacto mayor es el aprendizaje que tienen las personas acerca de la importancia de todos los alimentos, que en este caso son cinco grupos de alimentos esenciales que nosotros siempre tratamos de llevarles el mensaje y de educarles sobre ellos. La compota aprendí. Y también aprendí de las semillas, que algunas son cerca y las tienes que romper. Entendiendo que el vínculo para unos hábitos saludables es promover esos hábitos saludables desde el hogar. Los niños, al ver de dónde vienen los alimentos, es más probable que coman esos alimentos, en muchos casos los vegetales. La idea de este programa es que no tan solo se quede en la educación que estamos dando en el momento, sino que se siga entregando y propagando esta información alrededor de más familias y más comunidades. Nuestra meta es tratar de impactar alrededor de 12 municipios con este programa y esperamos que esos 12 municipios se conviertan en los 78 municipios de Puerto Rico a largo plazo.